Llamaron del banco otra vez. Ya debemos tres cuotas. Y eso no es nada. Los exámenes del colegio dependen del pago de las pensiones. Entre el colegio, las tarjetas y lo del banco son más de 7 millones de pesos. Y con esta vaina del COVID yo no veo una solución pronta allá en la fábrica. Oye papi, Alejo Abraham ganó el primer festival vallenato del 1968, ¿verdad? Tú sabes que yo era igualito que tú cuando estabas pelado. Se apuntaba todo lo que tenía que ver con el vallenato. Yo tengo ese cuaderno. Yo hice un cuaderno completico con un montón de información. ¿Sí? ¿Dónde está ese cuaderno? Ese cuaderno está allá arriba. Está allá en el cuarto del olvido. Mati, ya mi hijo. ¿Dónde está tu internet acá a las nueve de la clase? Bueno. ¿Tienes que yo quise esto? Aún hay tiempo de concursar. Gánate 5 millones de pesos en Radio Confín. Con solo responder 5 preguntas del concurso vallenatos de la memoria. Anda papá, no te quedes por fuera. Oye papi. Papi. ¿Qué pasó Matías? ¿Me prestan ese cuaderno que me habías hablado cuando estábamos comiendo? Miren, estoy ocupado. Necesito enviar esto urgentemente. Ahorita no. Ahorita no. Alejo Durán, La Cachucha Bacana, 1950. Juancho Polo, Valencia. Alicia Dorada, 1960. Leandro Díaz. Matilde Lina, 1970. Carajo, pero su examen sí que lo tienen juicioso. Igualito al pa, ¿eh? Ajá. Llegó la hora amigos, marquen ya. Ay, yo quiero concursar. Matías, me avisas cuando llegue tu papá. Dígame, ¿en qué año está Fernando Marín la canción Canta Conmigo? 1991. Error. 1990. 1990. El siguiente. ¿Quieren concursar? Dígame, ¿en qué año salió la canción Paisaje de Sol de Gustavo Gutiérrez? 1983. ¡Error! 1981. ¡Bien, esa gente sí es boba! No veo nada para contestar eso. Yo, yo quiero concursar. ¿Y acuerdas conmigo? No. Dígame, ¿quién interpretó la canción Fantasía de Rosendo Romero? Yo me decí. Oscar, ¿por qué me vas a hablarlo? Eso es correcto. Yo me decí, tenemos un feliz ganador. Ay, por favor, contesten. Aló. Quiero concursar. Ay, hijo, no es posible. Ya tenemos un ganador. Hijo, no llores. Ven acá, dime una cosa. ¿Tú para qué necesitas esa plata? ¿Te vas a comprar alguna consola? Es que en la casa no tenemos comida en el refrigerador. Mi papá da muchas ganas y no tenemos dinero para el colegio. Ay, hijo, pero yo no puedo hacer nada. No te puedo ayudar con eso. Es que ya tenemos un ganador y Radio Confine. Es un programa muy serio. Dime, muchacho, ¿cuál es tu nombre? Matías Arranando Marín. De verdad lo siento. Sé que muchos con esta pandemia están pasando una mala situación. Hagamos una cosa. Yo a ti te voy a regalar 400 mil pesos para que compres lo del mercado. Ay, Freddy, alguien dice que aporta un millón cien para el pelado. Mira, ya te tengo buenas noticias. Un millón cien te acaban de ponerme. Mira, me llegó otro mensaje. Que otra persona aporta un millón. Ja, mira, tienes la plata completa, niño. Para que tú veas que en el mundo todavía hay gente buena. Nunca olvido el Guantapurí. La nevada siempre está ahí. Reflescándote Valledupar. Por eso así te canto.